Obstén de uno de los 50 mejores puntos de buceo del litoral español. Este vídeo no sería posible sin la colaboración de Castro Sur. Podemos realizar cuatro inmersiones diferentes. Una, piscina natural y catedral. Dos, pedregal y isla de los conejos. Tres, anclas. Y cuatro, marmolería. Las cuatro son inmersiones fáciles y se adaptan a cualquier nivel. La profundidad máxima que alcanzaremos será de 12 metros, dependiendo de la marea. Empecemos por la primera. Saldremos desde la zona este de la playa. Hay que buscar arena en la parte derecha y piedra en la izquierda. Fijaremos dirección noroeste. Cuando encontremos una gran cadena de ancla, cambiaremos el rumbo. A norte. Cuando encontremos la pared, la dejaremos a la izquierda y... Se giremos hasta encontrar el acceso a la piscina. Es una zona poco profunda, zona de pesca y baño. A veces la gente es un poco guarrilla. Hay que buscar un paso estrecho. Suele haber corriente, pasamos de aguas confinadas a mar abierto. Si buscamos la pared y extendemos unos metros, encontramos los accesos a la catedral. Se trata de una gruta con buena visibilidad. Ahora solo nos queda explorar los pasillos de la zona inferior. Si este vídeo recibe apoyo y me dejas tu like, en breve sacaremos las otras tres inmersiones.